Bueno chicos, vamos a empezar a hacer todo y para poder llegar, desde ya que sabemos que hay gente que directamente en la casa tiene una prepisa y dice Ah, le voy a poner esas cosas arriba. Está bueno, me gusta esa idea. Así que hay otros que hacen la masa como las hacemos nosotros. Vamos a hacer la masa en un segundo. En vez de usar pisceras, estoy usando unas placas. Las pongo en forma cuadradita, ahora después les muestro y las fermento. Acá en esta placa que mide unos 56 centímetros por 30 y pico de ancho, vamos a decir 55 por 35, puse 500 gramos de masa. Este bollito es de 500 gramos de masa. Las pizzas las dejé leudar mucho, las llegas a ver fermentaditas. Sí, perfecto. El tiempo de leudado de hoy rondó, ah, ya son 11 y media. Sí, por eso estamos corriendo. Bueno, rondaron las tres horas. Tres horas. Entonces esto lo que hace es una mejor miga, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir al horno. Ah, algo que pueden ser es, ¿les gusta que tenga salsa de tomate? Bueno, yo ahora después les hago una salsita de tomate. Ahora, ¿vieron que las que compras tienen muy poquita salsa de tomate? Sí. Bueno, básicamente si le pones a una que vos vas a hacer para vender y querés que se mantenga durante bastante tiempo, le pones mucha salsa de tomate, después tienen humedad y se llenan de hongos. Entonces por eso es que se pintan con qué? Con algo, con tomate, apenitas, y si vos querés, te gusta el tomate, en tu casa ponele más. La prepisa comprada, a no ser que se mantenga en el frío, ¿sí? No se le puede poner mucho tomate, a no ser que, uy, ya, tenga algún ingrediente para, ¿qué? Para matarle los hongos, digamos, para que no se multipliquen los hongos. Y como nos gustan las cosas así, no ponerle cosas al cuete, directamente lo que hacemos es, si es la comprada, tiene poquito tomate, vos la adicionás más. Si es casera, no hay problema ponerle la cantidad de tomate que te guste. Esta salsita de tomate está hecha con aceite de oliva, ajo, cebollita, tiene como bastante saborcito. Queda muy rica. De hecho, es la salsa de tomate, a los que les gusta mucho, mucho tomate, le pueden poner que queda bárbara. Cuatro minutos, 220 grados, se van al horno, ¿les parece bien? Cuatro minutos, 220 grados, se van al horno. Esta es la pizza, que voy a decir, pizza blanca. No tengo salsa de tomate, pero me gusta el tomate y tengo tomate natural. Bueno, la solución puede venir cuando le pongamos las cosas arriba para tener el sabor del tomate, se lo muestro en un segundo. ¿De acuerdo? Esta entonces, pizza blanca, la vamos a llevar al horno. Acordate, hice el bollito, lo estiré, lo estiré sin palote, al principio un poquito de palote, después con las manos. Después lo dejé descansar y que crezca. Cuando crece al máximo, ahí cocinas, horna todo lo que da, cuatro minutos la cocción. ¿De acuerdo? ¿Eso se entendió? Cuatro minutos la cocción. Déjenme mostrarles algo. Voy a poner acá, vamos a empezar a ponerle cositas arriba a la pizza, así llegamos con todo. Hacemos la masa, vamos a hacer todo. Esto es aceite de oliva, ¿de acuerdo? El aceite de oliva va a servir para una de las pizzas que quiero hacer con ustedes hoy. Aceite de oliva. Les digo la verdad y no les miento nada. Tenía una berenjena. La corté en cubos y decidí pelarla para que se cocine rápido. Esta va a ser una pizza con vegetales arriba. Entonces, berenjenas. Por ahora tengo las berenjenas con un poquito de sal. Mientras que va ocurriendo esto con la berenjena que se va cocinando, yo a la vez voy a hacer para esa misma pizza, pizza de vegetales. Vamos a hacer una pizza de espinaca. La tradicional es salsa blanca con espinaca. Hoy vamos a hacer salsa blanca con espinaca y algunas cositas más. ¿Sí? Exacto. Para empezar, la berenjena. Subamos el fuego, que se cocinen. Ahí va. Berenjenita. Pongo aceite, se funde inmediatamente el aceite. Por el otro lado, fundo manteca. Voy a hacer la salsa blanca rápidamente. Fundimos manteca. Ah, este es el que quiero. Gracias. Fundimos la manteca, como dice Sebastián. Muy bien. Fundimos la manteca. Una vez que fundo la manteca, le voy a agregar harina. Por el otro lado, estoy cocinando las berenjenas. Las voy sarteneando bien, para que queden ahí perfectamente bien. Ahí van, ahí van. Ah, ¿esto es del negro? Ah, se lo mandó desde el negrito de los santos amigas del negro, de un amigo o una amiga del negro. Bueno, muy bien. Le mando las saludas a Sabrina y Gloria. Nos miran de la fábrica de pasta de Villa Urquiza. Ahí en Villa Urquiza, una fábrica de pasta. Las amigas del negro, del amigo del amigo del negro. Le mando un beso grande ahí en Villa Urquiza. ¿Cómo se llaman las chicas? Sabrina y Gloria. Sabrina y Gloria de Villa Urquiza. Beso grande, ¿eh? Gracias a todos los que nos miran todas las mañanas. Eres Luis. Están las redes sociales. Están las redes. El negro de los santos. Están las redes que atienden todos tus pedidos. Muy bien. Eres Luis. Muy bien. Chicos, harina, manteca, nueve moscada. ¿Qué estás haciendo, Ariel? Es todo para una pizza de estas que tienen diferentes cositas arriba. Las variedades de pizzas son muchas. Y los detractores de estas pizzas también son muchos. Para algunos, la única pizza que chiste es la pizza de muzarella. Bueno, está bien. Perfecto. Lo respeto y chau. Bueno, eso se pierde en probar y abrir la cabeza con otras cosas. Así que, harina, manteca. Estaba cocinándola. Le puse un poquito de nuez moscada. Ahora le voy a poner sal y pimienta. Y estoy haciendo una que... Una salsa blanca al minuto se ve bien espesa. ¿Vieron las berenjenas? Vamos a agarrar, vamos a agarrar. Vamos a ponerles a las berenjenas ajo picado. Y aparte del ajo picado, un zucchini. Picadito también con la piel, con todo. Y aparte del zucchini, un chorrito de aceite de oliva más. Y aparte, un poquito de sal. Ahí va. Con esta temperatura el ajo se cocina. El zucchini también. Cocinemos un poquito. Esta es mi salsa espesa. De jamel. Le voy a poner un poquitito de sal. Ah, ¿vos la ves espesa? Sí, porque le puse un poquito más de harina y manteca que lo que normalmente le podemos para hacer salsas. 60, 65 hasta 70 le ponemos por litro de harina y manteca. Le sumamos 60, 65 de cada ingrediente. Hoy pusimos un poco más para que quede más espesa. Tiene un poquito de nuez moscada. Está rica. Ahora tiene sal. La vamos a calentar. Tiene pimienta. Y acá tengo zucchini. Zucchini, berenjena, ajo. Y miren lo que tengo acá. Espinacas crudas cortadas en pedazos groseros. Así. Ahí van. Fíjense. Esto lo hago simple y fácil. Mirá, ¿eh? Bien. Viste, de las espinacas rápidamente empiezan a poner calor. Se cocina, pierden volumen. Ahí está. Eh, las pizzas. Estaba hablando de las pizzas. Las cocinas en el horno a todo lo que da. No, gracias, Chinito. No pongan, no pongan. No les conviene poner tres pizzas en el mismo momento. Se enfría mucho la cámara de cocción, el horno. Entonces es mejor cocinarlas de a una. Si el horno está bien caliente, las pre-pizzas no las cocines más de cuatro o cinco minutos. Es decir, no quedan diez o quince. No hay que dorarlas en ese momento. En ese momento hay que cocinarlas bien, rápido y púmico. Bueno, ¿les gusta este salteado? Hermoso. Si este salteado les gusta, así tiene que quedar la pizza si está bien hecha la pre-pizza para que después, cuando la cocinen, esté bárbara. Abajo está blanca. Ven, esta es la fermentación, los agujeritos. Pero como ven, es flexible. Bien. Eso quiere decir que no se secó. Entonces cuando cocinen esa pre-pizza va a quedar impecable. Miren esto. ¡Qué rico! Consiganme el teléfono de ese muchacho. Muy bien. Ahí está. Salsa blanca, vegetales, ahí está. Berenjena, zucchini. Viste una pizzita que va a estar muy buena. Bueno, hagamos, vamos a llevar al horno una pizza, ¿les parece bien? Sí, a ver cómo queda. A ver. Esto está muy tuto. Tuto, tuto, tuto. Está muy rico. Bien. Ya está nuestra pizza, entonces, nuestra primera parte. Vamos a hacer así. ¿Usted quiere, tengo bianca, uno o dos? Ah, dos, perfecto. ¿Cómo quieren hacer la pizza de vegetales? Esta normalmente es conocida por ser blanca. La de vegetales muchas veces no tiene tomate. Si tiene un poquito de tomate no importa, pero si no les molesta, vamos con una pizza bianca. Cuando lea, pizza bianca es la misma pizza que no tiene tomate abajo, punto. No hay mucha paciencia, ¿no? Está la prepisa cocinadita, un poquito de queso de rallar abajo. La salsa blanca con los vegetales. Gracias, Chino. Ahí. Ahí. Cuidado, sí, que está todo caliente lo que sacamos de acá. Y lo que sale del horno. ¿Le gusta ahí? Hermosa. Ya se siente rica. Entonces, mire usted. Cualquiera, ¿no? Gracias. Muy bien. Dale, dale saborcito. Está bien con esta cantidad. Es mucho, ¿eh? 400 gramos de queso para esto. Es con buena, buena cantidad. Mira. Parmesano un poquito más. Mi querida amiga, se va al horno. El horno también fuerte. Yo lo que hago en casa es esta asadera. Primero la pongo, no la prepisa. Estoy hablando, ya hice la prepisa, ¿se acuerdan? Quedó blanquita, precocida, cuatro minutos en el horno. Ahora, esta es como la que podrías comprar, vos hecha. Directamente, el horno fuerte. La pongo, la placa en el piso del horno, tres minutos para que haga piso. Se dore abajo y que quede crocantita abajo y esponjosa adentro. Tres minutos abajo y después al medio del horno. Cuando se gratina la sacamos, depende del horno que tengas en casa, 15 minutos, de 10 a 15 minutos pueden estar listas. Cuando el horno se enfría es donde tardás una hora. Sí, así que no cargarlas con mucha cantidad. Están calientes, bueno. Vamos a armar una. Una simple, después armo otra blanca o puedo armar dos de estas. Mirá, voy a armar una que es simple y fácil. Queso muzarella. Bueno, pero el morroncito lo tenemos. A ver, no, con uno yo voy a estar. Estos son los morrones que quemamos hoy. Dame uno. Miren, normalmente esto lo hacemos como... Oh, no me digas que es otro día que no sigo a hacer los babá. Los voy a hacer, ¿eh? Otra vez, el lunes, todos los días preparando los babá. Esta mañana, chino, tienes una cuchara. Miren, esta es la idea. Pueden directamente empezar a raspar con la cucharita. Si andan con tiempo y ganas, empiezan a raspar, miren. Ahí. Ahí está. Entonces, limpien el morroncito. Todo lo que está saliendo es la piel carbonizada, quemada. A ver, algunos, entonces, se toman el tiempo, lo limpian así bien. Una vez que está más o menos limpio, se van a lavar las manos para sacarse ustedes mismos las partes de la piel que le haya quedado en la mano. Y después lo terminan de limpiar. Así no le queda limpio, impecable. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, la idea es que el negro es partes carbonizadas. Entonces, básicamente, la intención es sacar todo. A ver, esto le queda mucho sabor ahumado, ¿eh? No es que decís, ah, casi no le quedó sabor. Sí, le queda. Por más que lo pases un segundito por el agua fría, le queda mucho sabor ahumado. ¿Eh? ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Ok? Bueno. Es. Ahí estamos. Perfecto. Para la pizza podemos abrirlo. Raspar. Hacelo sobre una tablita, más vale. Es más práctico. Listo, morroncitos. Vamos. Eh, tenía una pizza acá, ¿no? Que era esta. Musarela. Dependiendo la musarela, le ponemos un poquito de sal. Yo le puse ahí a penitas queso de rallar, un poquito de sal. Teníamos. Jambón. Ahí. A algunos les gusta el jamón arriba, a otros no. ¿Cómo? Sí. ¿Dónde? ¿Abajo? Porque el jamón abajo, algunos dicen, pero queda como baboso abajo. Bueno. Y otros dicen, pero arriba se quema. Bueno, quedemos bien con todos. Y se arquea y se cocina, ¿no? ¿Y entonces? Entonces, ¿saben qué? Hago un sándwich. Ah. Tomate jamón. Quedo, quedo bien con todos. Chao, sí. Ahí está. Así nadie se queja. Y eso se va a derretir. Sí, sí. Esto se va a fundir rápido y lo va a proteger. ¿Sí? Está bueno. Hagamos una cosa. De esta pizza, quieren que le ponga morroncito ahora. O a la salida, podría ser. Pero como mis morroncitos están hechos, pero podemos ponerle acá, miren. Qué buen viernes. Sí, agarran un cuchillo y lo cortan. ¿Vieron el color del morrón? ¿Qué es? Bronceado. Sí, pero ¿qué es? El mismo, lo tenió la misma, ¿qué? La piel que se quemó. Y eso se traduce en sabor ahumado, el colorcito. ¿Lo ven? Sí. ¿Les gusta ahí? Bien. ¿Saben lo...? A ver. Hagamos una cosa después, papu. Grabaciones encontradas. Quesito de... A través de ese barbito es peligroso porque él se piensa que no lo reconoce la gente. Bien. El fino es bravo. Un poquito de queso de rallar al horno. Ese, cuando salga los panas del huevo duro en la pizza, debía poner todo huevo duro. Excelente. Cuando salga el horno, no en el horno. Número, otro número. Me encanta. Me quedan 15. Esta está caliente. ¡Cuidado! Está loco. Tengo una pizza, no tenía tomate, no hice salsa de tomate, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer una pizza que igual quede bien, ¿eh? Y voy a hacer así, miren. Es quesito. Le voy a poner... ¿Eh? ¿Qué quiere? Quesito rallado. Ah. Está hablando Rinaldi. ¿Está hablando? Miren. Vieron que normalmente tiene el tomate arriba, ¿sí? Y ya lo hace tipo napolitana. Nosotros hoy voy a hacer el tomate acá abajo como si fuera la salsa. Pero tiene que quedar sabroso, ¿eh? Entonces vamos a agarrar, una vez que tenemos el tomatito y demás, vamos a ponerle orégano. Ají molido. Un poquito de ajo. Para que esto quede bien ahí abajo. Apenas. Pero así, apenas cebollita picada cruda, pero muy poquito. No le dije a nadie que le puse. Sale. Sobre el tomate. Vean. Parmesano. La mozzarella. ¡Qué rico! La mozzarella. Ah, acá tengo. Perfecto. No, está bien. La puedo. Ahí. Ya estamos, ya estamos, ya está. Estamos bien, muy bien. ¿Les gusta ahí? Hermoso. Bien. Y voy a preparar una tablita. Ah, ya está. Cuando... Vení. La vamos a cocinar cinco minutos. Y a los cinco minutos, cuando esté casi el queso se funda un poquito, se lo voy a poner ahora. Ah, cantimpa. Sí. Me encanta. Cantimpa. Eh, loca. Me encanta. Cantimpa, loca. Cantimpa. No soy fina, pero bueno. Cantimpa. Como la gente en su casa. Sí, cantimpa. Si hay un moscatito y nos quedamos, ¿eh? Sí. Bueno, por ahora se van al horno. ¿Cómo las vieron esas pizzas? Hermosas. Ahora las tenemos que ver cómo quedan. Hagamos una cosa simple si no les molesta. La buena sal... Ah. Perdón. ¿Qué pacho? Mirá, negro. Buena cantidad de nuestra salsa, que ahora les muestro cómo la hice, de tomate. Hay una que... ¿Cómo es la pizza de cancha? Anchoa y tomate. Eh, sin queso, tomate y dale que va. ¿Sí? Ah, yo estoy anchoa. Bueno, yo le puse buena salsa, buen tomate. Entonces voy a hacer una sin queso. No sé qué quiero. Cuando la saque, esta la pidió el negro. Voy a hacer algo que no se hace, ¿eh? La asamos. Norby. Norby. ¿Quién es Norby? Sí, es la... Ah, la mamá del negro, Norby. No, no. Me acuerdo de Norby las veces que el negro me invitó a comer a la casa. No. Decíamos mamota. No, Norby. Es brava. Es brava, Norby. Esta se va al horno violento. Que se cocine y cuando salga, anchoita por arriba y amigo, familia, con alguien que te guste estar a disfrutar de esa vida. Bueno, muy bien. La masa. Y ¿sabe qué? La salsa, la salsa. Claro, todo. La salsa le dice así. Buen aceite de oliva en casa. ¿Querés hacer una buena salsa? Buen aceite de oliva. En el aceite de oliva vamos a colocar cebolla. Le vamos a poner un poquito de sal para comenzar. Y que se vaya cocinando. ¿Puedo mostrarles algo? Sí. A ver. Miren, en una máquina agarro y coloco harina. ¿Cómo me ve? What happened? ¿Eh? No. Son y 50. ¿Por qué ahora es una persona de esas que le agarra miedo? No, porque lo podemos hacer el lunes. Tranqui. A ver, ¿qué hago? ¿Hago los babás o me dedico a hacer la masa de pizza? Pizza, pizza, pizza. Babá el lunes. Miráme una vez igual. Es la receta más deseada. Vamos, la semana que viene. ¡Bravo! El lunes haremos los babás. Es como la cuarentena. Porque la pizza es la pizza y hay que hacer la masa. Entonces, miren la masa. Esto es pizza, fiesta. La de las anchoas ahora sale. Huevo duro vamos a preparar. No me quiero olvidar nada adicional. Chicos, yo a la masa de pizza la hago así. Miren, hay mil cosas que van a variar la masa. No hay duda y no tengo solución para darte. ¿Eh? La calidad de la harina que utilices. La misma harina puede venir distinta, diferente. La humedad del ambiente. Son cosas que empiezan a variar la cantidad de harina que podés poner o no. Ah, para terminar. ¿Vieron la salsa? A esta salsa le ponemos una buena base de orégano, ají molido. Cuando está caliente ahí, ajo. Y una vez que le pusimos el ajo, el tomate. El tomate que yo tenía es buena calidad de tomate, perita en lata, que con las manos lo trituré. No lo pongas en una procesadora porque se vuelve naranja y no queda linda de aspecto. ¿Sí? Le metes aire adentro y la blanqueas. Tiempo de cocción a partir de este momento de esa salsa, 30-35 minutos para que tome buen sabor. ¿De acuerdo? Es la que yo usé, la hice así hoy. Esta es esta. Bien. Harina. Una vez que tengo la harina, estas pizzas salen con la 3-0 y las 4-0. La que dicen de pastelería muy blanca no es la que utilizaríamos normalmente. Si es la harina para panadería. Pero si tenés en casa una 4-0 que era para panadería, la podés hacer igual. Sale igual. ¿Se entiende? Bien. Para pastelería, perdón. Vamos a poner. Esta es el agua. Coloco azúcar, apenitas. Sal, si no tenés azúcar, sale. El azúcar es como algo para alimentar más fácilmente la levadura. Algo que tenga disponible la levadura para reproducirse inmediatamente. Agua. Sí. Y el agua puede ser la cantidad. Ahí pongo la levadura ahora sí. ¿Sí? Y empezamos a mezclar así. El agua, la levadura, todo está frío. A ver, la levadura si está muy frío no se reproduce, entonces no va a fermentar, pero no se muere. Va a tardar, va a reproducirse muy lentamente. Cuando vos lees en la receta el agua tibia, bueno, el agua tibia es para activar la levadura que da masa, que de hecho tenga mayor temperatura, entonces las levaduras se multiplican más rápido, se fermenta y forma el gas que vos querés que forme en esa bolita. El gas no es otra cosa que la miga y que hace que las masas no sean pesadas cuando las comes y que estén apelmazadas. Entonces, lo que les puedo decir es que cuidado con el agua tibia, porque si el agua para vos es tibia, tocás hace, no sé, tocás el gas, está tibia, la pones a más de 40 grados, la levadura, en vez de ayudarla, la terminás dañando. Lo que les digo, si el agua está fría, tarda más tiempo en fermentar, pero el sabor termina siendo mejor. Pero hay que tener más tiempo. De otra manera, lo que les digo, el agua tibia es el agua que nunca, cuando la toques con tus manos, nunca sientas que está caliente. Nunca. Apenas friecita. A lo máximo la temperatura de tu cuerpo. Es decir, pongo en agua y no siento nada. Digo, no está ni caliente ni fría. Bueno, ok. ¿Sí? Y si está fría, está ok. No es que no sale. ¿El sabor es distinto si el agua está frío o tibia después? No, el sabor no es distinto por eso. El sabor es distinto porque si se fermenta mucho tiempo, muy despacito, empieza a alargar aromas y demás que sí hacen una masa distinta. Ok. Es el caso del supermercado. ¿En serio? ¿Qué? Hoy en este... ¿Qué del supermercado? Bueno, es el caso del supermercado, che. El supermer... No, perdón. No digo es el caso del supermercado. Es el caso de la vida moderna. ¿Qué? La vida moderna hizo que necesitemos hacer las cosas más rápido. Sí. Entonces, antiguamente un pan... Estoy diciendo la mayoría de la gente. Ahora hay casos que se sigue y se hace lo mismo y demás. Pero estoy diciendo popularmente lo que necesita un tipo que va a laburar, una tipa que va a laburar todos los días. Anda a mil. El tiempo no sobra. Hay que criar a los pibes y demás. Bueno, querés ir, vas a un lugar, te compras el pan. ¿Sabés cuánto tardó el supermercado en hacer la baguette? No. No sé, desde que lo haces hasta que lo vende, dos horas. Te está allá en la góndola. Nada. Antiguamente se tardaba seis. Bueno, el proceso cambió. ¿Y qué quiere decir eso? El proceso cambió y demás. Que antes, una baguette, vos te la comprabas o el pan francés a la mañana, abrías la bolsita a la tarde y lo podías comer. Era igual. Y no me vas a discutir que hoy te lo compras a la mañana, abrí la bolsita a la tarde y es algo gomoso, un asco que terminás mandándolo al horno. Al horno, sí, tal cual, tal cual. Bueno, no es que es otra harina, bla, 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 bla. Es que se hizo muy rápido. No hubo tiempo de que trabajen las levaduras y que el pan forme una corteza de un tipo y demás. Es simplemente eso. Hacer masas de calidad es igual a invertirle tiempo, no plata. Pero lo que pasa es que fuera de casa el tiempo es plata. A no ser que vos estés tranqui en tu casa y digas, bueno, mi tiempo, esto es lo que me gusta hacer. Me gusta hacer un buen pan y bueno. Vieron que están de moda los panes, que se hace la levadura en las casas. ¿Quién? No, todos lo hacen. Los famosos, no famosos. Todos con los pancitos que se hacen en la casa con la levadura y demás. Money is money. Ah, time is money, my teacher. Time is money. Es el real y... Bueno, mirá esta masa. Ya está, logré despegarla. Yo hago esta masita y algo que les quiero mostrar ahora. La masa de la pizza, a mí me gusta que sea húmeda. Que sea muy tiernita. Eso se traduce después en que tenga alvéolos, agujeritos y que es una masa ligera y que quede crocante por afuera. Y adentro muy tierna. Yo la hago. La dejo descansar un segundo. Un segundo son tres, cuatro minutos. A los tres, cuatro minutos vuelvo a hacerle un poquito este movimiento. ¿Sí? La dejo descansar tres, cuatro y la tapo. Una vez que está descansada, una vez que está descansada, no la estoy dejando descansar, razón es obvia, empiezo a hacer el bollo. Cada vez que haga este bollito, ¿sí? De esta manera. Cada vez que haga los bollitos, ¿sí? La dejo descansar. Hago el bollo, dejo descansar. Si la tapo, una forma es taparla con un bowl, así. Miren. La dejo descansar cinco minutos. Si la dejo descansar cinco minutos, la vuelvo a embollar. Empieza a quecer a relajarse primero. La dejo descansar, vuelvo a embollar y queda lícito. ¿Eso se entiende? Bueno, cuando tengo el bollo, lo dejo leudar. Cuando está leudado, lo pongo en la placa. Este es el mismo bollo ya leudado. Lo pongo en la placa. La extiendo. Miren, se los voy a mostrar. Ahí. Placa. Extiendo. Y esto es lo que despacito yo voy extendiendo sobre mi placa. ¿Se ve? La placa tiene un poquito de aceite, el que puedas. Ahora, yo no voy a tratar de extenderla de una vez. ¿Ven que llega y si sigo la rompo? Bueno, ahí la dejo. Pero la dejo tapada. ¿Cuánto tiempo? Diez minutos. A los diez minutos voy, la vuelvo a estirar y vuelve a ceder. Y puedo cubrir la placa para dejarla, ¿qué? Fermentar. ¿Se entendió? Es cuestión de tiempo. Esta. Tapala con una bolsita. Diez minutos después vuelvo. La estiro para adelante, para atrás, para los costados. Va a volver a ceder y voy a cubrir la placa. Es la que dejé fermentar, se ve cuatro minutos al horno. ¿Les parece ver cómo quedaron las cosas? Vamos. Voy. Bien. Chicos, hay una que ya me prepara una tabla. Huevitos. ¿Sí? Para presentar. Mirá. ¿Y se acuerdan que les dije que a una le iba a poner, tengo unas deudas con ustedes? A una le iba a poner huevitos, que en vez de sean muy prolijitos, vamos a ponerle a la mitad. Huevos se cocinan diez minutos. ¿Viste el color amarillo brillante? Es que no lo sobrecociné, lo puse en agua fría, cuando hirvió diez minutos, sacamos los huevos. ¿Se ven estos? Bueno, vamos. ¿Voy al horno? ¿Voy al horno? ¿Es que nos vamos? Está Estevita en la casa. ¿Eh? Vamos. Ya llega Tele 9. Le mando, como siempre, abrazo a Esteban, ahí laburando desde la casa pool. Miren. Esta es la que hicimos. ¿Cuál es? Tomate por abajo. Cantimpa. Esta, miren. Morrones que quedan abajo del queso. Ay, no, miren lo que... Sí, para que le busque el huevo duro. Ahí va con el huevo. Ahí está, ahorita, le llevo. Ahí va. Muy bien. El enmascarado. Te amo. Orégano. Te amo, silencio. Morrones asados, orégano. Esta la combina. ¿Eh? Ahí va. Esta es la del negro de los santos. Ven lo que es esta masa, ¿no? Miren. Ay, no es lo que... ¿Se ve? Y al choyito. Estas son... Cancha. Estas con anchoa. Estas para los que les gusta. Anchoa. Vaso de agua. Y listo. Esta va muy bien. Y bueno, nos tenemos que ir. ¿Eh? Pero miren. ¿Eh? No, sos capo, ¿eh? ¿Se ve? Sos capo, sos capo. Esta es la de vegetales, salsa blanca. Mirá. No. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que les guste. Vamos a extraer las pizzas hoy. Disfruten del fin de semana. Estén en familia. Vamos. Esta se la dedicamos a Claudio. A Claudito. A Claudito. Mirá. Cuatro nueve. Cuatro cuatro. Fíjate. No, un gelio. ¿Se ve? Sí, espectacular. Mirá esa masa. Y lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. Buen fin de semana. Pásenla lindo. Chau. Pásenla bien. Chau.